y de repente poder correr desde aquí a strawberry prácticamente por eso es un caballo que he visto yo que la verdad que es muy bueno es un caballo que no quitaría porque la verdad que es un caballo que me gusta bastante yo la verdad es que no quito ninguno a mí me da pena a ver el gol fue que el otro compañero casa recompensa quería él el mestizo rojo este que yo tengo y yo también pero para tener los dos iguales yo dije pues yo me saco el de oro y tú sacarte el rojo el rojo pero ahora al final ya no se conecta pues el que me tiene que devolver ya ya intenta hablarle bueno ya me has dicho que le estaba hablando de verdad y el gol es que tengo que me gustaría quitarlo pero el problema es el precio de 600 dólares pues joder 600 dólares si no hubiera sido entrenado imagínate tú que si lo vendería yo sería por 300 dólares más o menos caballo ya estaría entrenado presión en 300 horas el dorado el gol de ns el que el que te he visto que me voy a llamar cuál quieres a gris o a yo no sé a eso no iguales pero el nombre te gusta más hombre no te voy a engañar me hace cierta ilusión y me da cierta ternura a tu ataque de dilexia sí 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 porque encima como has tenido una un ataque de dilexia puedo llamarlo lucero lutero y yucero depende del momento como el que le ha pasado nada que le di espantar y se ha quedado atascado ahí a veces pasé pero cuando cambias de caballo ahora desapareces me acabo de fijar pero claro eso creo que eso también pasaba antes solo que antes el problema es cuando te desmayas si no pero ese porque se te le ha dado el dolor de cabeza ese chupo porque es espacial eso porque es espacial es espacial exactamente y el gol es este ah sí este es el que hemos visto sí claro eso es lo que te estaba preguntando este es el que literalmente tiene lo todo a full no te aguanta que flipas si a ver te puedes subir si quieres para que lo veas pero no la resistencia no está hostia pues eso pues yo lo he visto bastante resistente bueno a ver más de la nuca la verdad que no sé cómo se va hablando joder ay a ver te paso el caballo yo me quedo aquí un rato en el suelo supuestamente el número de cuadra es el 62 ¿no? si supuestamente que a ver supuestamente hay hay a ver es que ahora mismo no sé pero yo he visto algún vídeo donde dice que el mustang ¿cuál mustang? hay un montón de mustang sí pero es que no sé si es el isabelo o el no sé qué negro algo de negro eeeeeeehhh el suelo una vez mejorado tanto el corazón como la resistencia se ponen al máximo el negro el negro pero no sé de tal pero lo que es velocidad y agilidad no son muy rápido se quedan en 7 y 6 pues no es un caballo muy rápido pero sin las resistencias este por ejemplo si te sube a ver a ver yo me pongo por detrás para que si te da la óptima la de a mi a ver a ver a ver está muy bien lo 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 noto confortable y fuertote la verdad además el turcomando lo que tiene que es un caballo rápido y resistente y si si aparte de la vida pero velocidad y agilidad son muy buenos y que era el otro se me olvidó ah que son caballos rápidos y de combate osea que te valen bien para si este aguanta lo que le eches en pocas palabras si osea también se asusta a ver cualquier caballo se asusta si no no a ver está claro osea pero a la primera de cambio no te va a votar así sin más osea de hecho se ponen en alerta cuando ven un peligro cabrón es ya eso lo noté cuando llevabas este caballo lo noté porque como estaba cazado cazando patos alrededor una vez me dio cuenta que el caballo en vez de asustarse se queda así como si que es eso esta mañana esta tarde estaba con ryan arriba en las praderas y y me pregunto dice que le pasa a tu caballo que le veo que tal digo esta en alerta y se aparto un poco del camino digo esta como en alerta digo eso es que quiere decir que hay algo por ahí dice pero es que aquí no hay nada y de repente aparecieron 4 luego hostia pues caballo de radar literalmente le dije por eso me gustan también los turcomanos porque siempre están como alerta osea no te dan peligro super rápido los cabrones pues sí joder así a gusto la verdad este es el que al menos lo quito por 300 dólares si a alguien le interesa se hablaré con con aquí pues si conozco a alguien que busque un uno de estos le diré que tú vendes uno por la mitad de precio y entrenado me has dicho no si tu entrenado pues literalmente en cuanto alguien lo quiera te lo quitan de las manos si si le gusta el color y eso pues yo que se aquí porque es medio raro fuera como que brilla un poco si no es super bonito aquí se ven mostocitas si ese que esta sucio creo no aunque lo limpie es como dorado pero tiene unos manchoncitos medio raros es 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 oro pobredito al pelado esto puede cambiar con un ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Luna se desmayó, ¿no? Supongo, eso es lo que me estaba preguntando yo ahora Creo que sí Sí, porque estaba aquí dentro Sí, claro, iba a sacar yo al lucero Y de repente le he visto cómo venir aquí Y ya no lo he visto y yo, ah, bueno Pues eso, lo que es estéticamente caballo es muy bonito Sí O sea, uno tiene que luchar entre Entre lo Lo útil y lo bonito Ah O sea, este Este concretamente, pues Está bien, la verdad Porque he visto por parte De De Tormenta, que se asusta bastante poco Este se asusta bastante poco Pues ya está Porque mi problema sobre todo es cuando se asustan, ¿sabes? Sí Pues eso No sé si dame una vuelta de aquí a allí No creo que hayan puesto ningún cartel Ni nada No, o... ¿Pueden ponerte un cartel para buscar un testigo? A ver Lo que me llamaron ayer por ejemplo es que Donde aparecían tres cartelitos de lo normal del juego Ahora ponen un cartel, por ejemplo Vamos a poner un cartel con tu foto Sí Y un precio Y ya está Y yo tendría que irte a buscar o algo así De hecho me dieron un papelito que sería como el contrato de búsqueda de esa persona Pero puede ser porque tú no has pagado una multa O cualquier cosa Sí No claro, es que a mí me preguntaron lo de No, es que ha sido testigo de un crimen Y yo ¿Ah? Esto sí, claro No sé Claro, como a mí Se lo he dicho al que estaba hoy Le dije, mira Que me preguntó cómo lo llevaba Y digo, bien Exceptuando que me estoy desmayando cada dos por tres Sí No sé si por eso no me ha dicho nada Y se fueron nada más que los series o algo así No tengo ni idea A ver, también te digo Han estado tan de vuelta por Blackwater El tío estará por el strawberry más o menos Bueno, yo lo digo por los rumores, ¿sabes? Eso que ponen aquí Sí, sí, sí O sea, ahí yo no me entero, o sea Eh, ya lo sé Yo te veo Porque no tengo la pistola Porque si no, mira Me está poniendo el culo, ya Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tormenta, tormenta que nos conocemos Tormenta, como te vea la dueña que la tienes delante Pues voy a dar una vuelta de aquí Aunque sea de los carteles, a ver No creo que haya ningún cartel de eso No Claro, es que simplemente ha preguntado Me ha preguntado, ¿sabes? En plan, hábito tal y... No, o sea Lo primero que me ha preguntado es Que de dónde venía Que si estaba en servicio Y supongo que lo habrá preguntado Porque ya sabes que yo me paso por todos lados Yo hago mi trabajo, de todos modos Pero ya me paso por todos lados Porque pasa de todo en todos lados Por eso te lo preguntaron por aquí ahora mismo Eh... Pero aquí me refiero ¿En Blackwater o...? Sí, sí, en Blackwater En Blackwater Ah, entonces es que ya vinieron de Ballanty Entonces... Claro La cosa es... O sea, para que te hagas la idea Pasó... Tres minutos antes de encontrarte Sí, creo que yo estaba entrando Exacto Exacto Y... Y... Y me preguntan eso Y... Claro, yo... Me ha sentado un poco como una pata en el culo No te voy a engañar, pero... Porque así en plan... Porque así en plan... El día que te tengan que salvar fuera de Blackwater Buena suerte Sí Sí Porque... Porque ya me encargaré yo de... Yo no ir Sí Pues nada... Así que ocurrió... Ahora... De todas maneras voy a mirar si hay algún cartero o algo así Vamos, dentro de poco solamente... Tranqui No debería... No debería haber un reinicio ahora a las 10 Eh... No... Eh... Faltan dos horas ¿Ahora a las 12? Sí, es a las 00 Ah... Es que ayer creo que había un reinicio... Ah... No... No... Claro... Es que... Lo de ayer fue una tormenta repentina... Porque... Cosas... Cosas de ahí arriba Tú... Tú sabes... Que hoy te has despertado... Y te has enterado de que habían cosas... Pues... Pues algo me dice... Que... Que fue en esa tormenta... Sí, pero qué cosas... Eh... El ayuntamiento no... Me ha dicho... Esta... Esta tarde... Sí, bueno... El ayuntamiento que lo vi ayer... De pasada... Y miré que había una puerta... Pero es que no se se han puesto el mamá... No tengo... Eso... Eso ya no tengo ni puta idea... Es eso... Yo creo que era eso... Bueno... Yo voy a mirar cualquier caso... Si... Mira... Pues... Porque... Lo estaban buscando... Con bastante... Insistencia... La verdad... Estoy caminando... Porque... Por si acaso... Si... 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 Ah... Lucero... Depende del día... Vas a ser... Lucero... O yucero... Hay veces que también vas a ser lucero... ¿Por qué no? No... 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 No te preocupes... No... No... Te acompaño... Me llevan... Me llevan casi... Tormenta, eeeh... Inverno Es día soleado Porque ella tiene el pelo gris y él es gris Él tiene las crines blancas y él tiene las crines negras No, 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 no... Me lo voy a darme una cosa De que tenemos el mismo petate ¿Qué? Ah, no, dime No, de que... Te parecen un poco a nosotros Te digas que me lo hicieron, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos caballar a juego, ¿no? Sí. Pues ellos son los contrarios, pero es que si te fijas, nosotros también... ¡Adiós, señor! Sí, en verdad sí. Eh, podemos... Eh, mira, espérate, voy a desabrocharme esto. Hala, ya está, ya somos contrarios por completo Eh, claro Es que supuse que tú no sabías Donde estaba, así que Le gira a la izquierda Le ha gustado Sí, izquierda, izquierda Ahí Es que aquí no voy a, ¿sabes? Hello Yo creo que a la tormenta le ha gustado bien, será Además, espérate, líquenle las patas Eh, voy Es que lo que tiene el lucero, el cabrón Es que se ensucia y la única diferencia es que las patas son más blancas Eh, hasta en las patas Es que sí, que sí En la cine blanca y en las cine gritas ¿Lo te he dicho? Coño, hablando del rey de Roma Buenas Eh, te estaban buscando justo aquí Eh, ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo Le estaban buscando a estos señores de aquí enfrente No sé si ya lo sabía No No se preocupen No es para nada malo No, no, no Dichoso que lo son los que lo ven, hombre Eh, bueno, de hecho la tienda es la de ahí atrás Solo que Eh, voy a mirar si el Si el este funciona Es aquí atrás Sí A ver Este Sí Aquí Esa está de aquí ¿Sabes lo que falta? ¿Qué falta? Que hagas con ella y le quites la montura Que ya sea Que, que, por cierto Hablando de eso Porque ella la montura Porque el mozo de guadra es mil pollas Ah, vale Así de que Pues eh, eh, aquí Ay Ay, Dios Con palta Con palta Con palta Quiero Quiero ver Tendiscor Obviamente Porque Cuando cambias De ropa Implosiona todo Por cierto Por cierto Te voy a pasar Eh, una invitación Para que te metas ¿Vale? Ok Uy, me muero Tengo aquí A mi señora A mi señora Eh, gruñéndome Diciéndome que Me vaya a la cama De una puta vez Hostia Hostia Eh, es tardecillo Eh, en verdad Eso la monta ya casi Eh 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 Eh, a ver Buenas, diablo ¿Qué es ahí por aquí? Esta mujer que se tiene que Cambiar la ropa Ah 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 Yo me encantas eso ¿Sabes? Es como si fuera rollo De másteris ¿Sabes? Sí, sí, sí La verdad es que da un poco Mal rollo, sí Es que desaparece Yo que veo mirar A ver si puedo guardar El atuendo esto Y si compro otra ropa Vaya, ahora enfermado Menos mal que tienes Al médico cerca, ¿eh? Sí, ya No sé Pero ve Eso fue el grupo De vuestra No, ha sido Ha sido Del cabrón este ¿No ves como todo? No tengo las armas Pues a ver si guardo El atuendo este A ver si se guarda El atuendo este ¿Sabes? Para poder comprar Otra Otra ropa ¿Sabes? Sí Para no estar siempre Con lo mismo Pues lo de siempre Diablo Traga esto Con agüita o sin agüita Eso ya como tú ves Sin agüita Por lo visto Se conoce que hay a gente Que le sabe mal Que le sienta un poco mal Así que te cuida Sí Vale Pues ahí ya está Arreglado Arreglado Mucho gracia A ver si hay algo Que me pueda dar Tú Tú Señor Coso Extraño Iván Te puede costear El traque a muy malas Si no te lo paga el jefe Teniendo en cuenta Que mi jefe Ni siquiera Me ha pagado Ya Por eso Escúchame Por eso Iván Te está consintiendo Porque Le está dando cosas a Iván Y a mí y y y y y y y Como que empiezo a ver aquí una pequeña falla, ¿no? Como que solo hay 11 y me está diciendo 13. Claro, te habrá dado el de masculino. Comparte si quieres y te echo un cable. Sí, es que es lo único que hay. Mira el informe. Voy, 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 voy. Espérate, ¿qué me está hablando el trillones? ¿Sabes? Que es el fundador. Saltar lo que me falta, tipo lo que no haya de este número, pues lo dejaré. Ahora me meto yo y así lo ves desde el directo, si quieres. O te comparto directamente, lo que más cómodo te sea. Nada, déjalo. Voy a hacer eso, voy a... Así me ahorro los dólares. Sí. Jejejeje. Eh... Mesa... ... ... ... ... ... ... ... Va a ser... ... ... ... ... ... ... ... ... ... te lo voy a decir, lo voy a decir solo dice porque es que va a cambiar mucho el contexto y voy a decir, pues mira tal yo lo que estoy pensando es en hacerme una señora Apex está bien, está bien yo es que nunca ceno yo normalmente no ceno yo normalmente no ceno pero sabes lo que me lleva pasando unos días que tampoco es muertas no, no comer como siempre pero pero como hay tan buen rollo estoy así como super chill, super bien y te apetece comer algo y me apetece comer algo si, suele pasar o sea, por eso un pañuelo inexistente por eso cuando por eso mismo es por lo que el otro día hicimos lo de cenar juntos porque me dio hambre entiendo o sea, le dije no me apetece dejar el rollo cañuelo tampoco hay así que le pongo los guantes para si no se aguante me hace gracia porque Iván ahora en vez de ruso parece italiano o sea, me hace gracia porque me he percatado de que Luna e Iván son como tormenta y yuceros son totalmente opuestos sí por cierto este sombrero me ha afectado a ver espero que esto se cambie si no, voy a tener que pasar por la perfección bueno, no es que tiene claro, como tiene media cabeza rapa por la otra mitad la media cabeza rapa pero se tapa por el pelo entonces se lo mete para dentro del sombrero me va a meter ahí técnicamente te estoy ayudando a cambiar la ropa así que me voy yo también para allá al vestidor si total yo creo que ya nadie va a preguntar yo creo que ya nadie va a decir oye ¿por qué os habéis ido juntos en plan mira escúchame le como la boca soy pobre no me da el dinero ¿cuánto dinero tienes? tengo los 10 dólares que me diste no pasa nada voy un momento y sí salgo calma así así que así ves el mundo tú sí ¿qué te parece cómo veo el mundo? estresante pero me encanta cómo consiguió en los de roster optimizar este puto juego sí, sí la verdad es que sí me parece una obra de arte te lo juro hay veces que no lo entiendo yo a veces tampoco entiendo cómo coño me funciona el red y no me funciona el GTA el GTA el GTA está como el culo optimizado por eso sí hola buenas tardes Juan Antonio déjame ver mi cuenta que estoy pobre yo iba a sacar 50 pero creo que me saca 50 yo te doy 100 que es lo que tengo ahora mismo en el bolsillo ok mi hija no me paga no me paga una cosa una cosa de las que más me gusta es el pasito este que tiene que es rápido sí pues me encanta ese pasito porque es como ay que se ha agogado alopar pero ay que no llego sí 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 es aquí ¿no? ¿dónde? aquí ¿el qué? ¿la tienda de ropa? eh no me perdí y m bueno algo así a tomar por el culo bueno si me sale ahí está es más fácil de lo que parece sí pero sí tonta pero si te quiere así con tus cositas claro ahí se ha visto toda mierda que yo lo harto soy calva yo que ya de paso me voy a pasar por la veloquería para que ya nadie me recorra y no me reconozca ni el tato Iván cuando te mira ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿dónde está mi luna? me pongo rubia ¿te imaginas? ¡ay, Dios! ¿qué ha pasado? tú no eres mi luna ¿qué ha hecho con mi luna? mi luna era mi luna era morena ahora está rubia esto ¿qué ha pasado? jajajajajajajajajajajajaja ¿qué ha pasado para eso? Gracias.